Positividad, mensajes de que se puede ir al centro, mensajes de que no vamos a hacer ninguna restricción y además cumplimos con la ley. Y usted quedará para toda la historia como lo que usted mismo ha definido, la zona de bajas emisiones de Olegario Ramón. La Arcadia Feliz será para algunos habitantes a los que usted pretende engañar y la Arcadia Feliz será para los mismos que en toda la ciudad van a tener que soportar lo que hay, que es que no existen grados de contaminación. Ni importantes ni reseñables, ni esto es Pekín, ni esto es Madrid, pero le voy a decir otra más, esto tampoco es un experimento social. No pretendemos hacer experimentos sociales con Ponferrada, no. Ni lo queremos ni lo consentiremos. ¿Se acuerda usted en las negociaciones por la Alcaldía de lo que hablamos, señor Olegario? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando dijo de llevar los límites de contaminación al máximo permitido? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Ahora, sí, usted dijo eso, porque además sabía que para nosotros era una línea roja. Ergo ahora, ¿qué ocurre? Porque estas alegaciones, sí, a veces me gusta decir las cosas dos veces, estas alegaciones, a cuento de que vienen. ¿Usted cree que a nosotros nos podía hablar en esa negociación de una línea roja que era la zona de bajas emisiones con estas alegaciones? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no?